Muy buena noche mi gente, por aquí estamos una noche más para traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana miércoles 6 de abril 2022 dándole la gracia a Dios porque no vino la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a toda mi gente de Nicaragua, Tico, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, España la gente de Florida, Cuba y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más así que allá en República Dominicana 1551 también 49 dado derecho en la nacional 49 55 que quedó en tercera que estaba ahí también así que es una pedida de tiempo, vámonos 07 07 salió como 70 en Honduras creo que fue dado ayer el lunes sí con la vibración 7 12 Nicaragua 06.60 1551 51 única tica 78 06 60 mentira no va aquí acuérdense que tica y nika se reparten siempre los premios la cantidad era que estaba en 96 en nika en tica de nika 53 11 11 que es igual al 00 entonces tica 7853 11 honduras ojo con este número en honduras este es 71 71 17 que jugar los revés al derecho 71 17 06 60 35 este también 35 está caliente como 35 honduras 53 en tica entonces el águila 55 75 75 35 la primera 71 11 71 17 11 la primera la suerte 11 11 es igual a 00 98 86 98 86 real 1705 en cómo viene ese 17 71 en honduras 71 la primera 71 real 17 05 50 17 71 florida perdón gana más 56 26 26 26 26 62 me gusta ese así voy a borrar que esto está mal en esto en gana más que baja y este florida entonces dijimos que florida 28 7153 35 la vibración es 8 para mañana la pareja fuerte el 88 está fuerte la pareja entonces New York 1441 40 40 40 457 new york nacional 56 26 26 62 nacional gana más nacional gana más lo teca 15 51 ojo con este número que puedes repetir ese 15 puede volver a repetir 17 71 02 20 entonces 17 71 está en lo teca está en florida está en real y está en la primera wow no es que yo quiero ponerlo ahí es que me salen en cada lotería de esas no palesito 86 18 35 86 86 08 35 15 35 15 36 37 37 37 37 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 chasing 41 45 45 45 46 45 41 45 46 46 46 47 42 47 30 y el 88 que es igual a 3.3 de la base me voy con el 98 y el 18 18 es igual a 13 cada vez que lo pongo el que sale es el 13 18 98 o sea cada vez que pongo el 13 el que sale es el 18 es al revés cada vez que yo pongo el 13 el que sale es el 18 entonces nos vamos con los números con 8 que están fuertes pendiente ese 35 53 y caliente ese 71 17 todos los números del día nos vamos con 7 7 1 17 el 86 68 86 paré del día 8618 paré del día así que yo que saben he tenido como se calcula la base teníamos el 15 como número del día como se calcula la base 05599440 0703 3178 89 19 19 4337 75 4118 85 que decía que teníamos ayer el palé el número del día era 15 así que ya ustedes saben vamos a ir compartiendo los videos suelte hasta un próximo suelte hasta un próximo UCI 2 4 2